el cantante maluma sorprende a un niño en condición de discapacidad haciéndole un regalo el emotivo mensaje dice hoy quiero presentarles a mi parcero bastian este ángel llegó a mi camino hace unos meses y se ha convertido en mi maestro de vida hoy quiero utilizar mis redes sociales para mandar un mensaje a todos los guerreros que luchan día a día en la batalla contra el cáncer decirle que por más oscuro que se vea el camino siempre hay una luz llena de esperanzas gracias bastian por ser tú por llegar el momento que más te necesitaba acá estamos todos a tu lado para acompañarte y seguir soñando juntos te quiero compañero el emotivo mensaje que le dedicó maluma a bastian un niño que sufre de cáncer y que está luchando por su vida día a día mi gente si les gustó el vídeo no se les olvide suscribirse a mi canal y no se pierda las últimas novedades del entretenimiento en el mundo entero